¡Suscríbete! 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 informarse con nosotros. Vamos a iniciar con las principales informaciones de este día. Al menos tres prisioneras políticos habrían resultado intoxicados en el centro penitenciario La Modelo, así lo informó la abogada de presos políticos, Leonarqui Martínez. Veamos sus declaraciones. Darío Noticias. Él es Carlos Alberto Aburto, conocido como Chechito. Conocido cariñosamente como Chechito. Carlos Alberto Aburto. Que fue salvajemente golpeado cuando murió Edi Monte. Inclusive él fue intervenido quirúrgicamente y bueno, todos esperábamos que se les encarcelara, que se le liberara de manera absoluta, sin embargo no se dio. Y bueno, tenemos entendido que él es intoxicado. ¿Otro más? ¿Son dos? Otros dos son de la ciudad de Masaya. Los familiares igual están viniendo para acá, al sistema penitenciario, pero ellos pues le darán sus nombres correspondientes. ¿Se les sigue violando entonces los derechos humanos a los presos políticos? Sí, los derechos humanos por completo en Nicaragua creo que se han violentado a todos, incluyendo hasta nosotros los abogados. Ellos que están allá adentro siguen siendo torturados psicológicamente por los custodios. Física y psicológicamente siempre ha acontecido. Un hecho relevante fue el caso de Edi Monte y bueno, en la galería lo golpearon a todos. Y ahora pues evidentemente la depresión es profunda porque están recibiendo maltrato físico. Miren que no los escarcelan nunca, que pasan los días y no están siendo liberados. Entonces, lo que nosotros le decimos a los familiares es que traten de tener la calma porque los queremos vivos, así como se los llevaron. No los queremos que nos entreguen un ataúd. Darío Noticias. Gracias a todos los que se informan con nosotros siempre en Noticias Live. Continuando con este tema sobre los presos políticos que resultaron intoxicados en el centro penitenciario Jorge Navarro, la modelo en Tipitapa. De acuerdo a información que brindaron los familiares a medios de comunicación, habrían sido los médicos del centro penitenciario quienes intoxicaron a estos 13 presos políticos. Veamos declaraciones de los familiares. Darío Noticias. Solo me dijeron que ellos habían tratado de ser envenenados por los mismos médicos que están aquí. Médicos. Ah, por los médicos. Médicos. ¿Sabes otro detalle de cómo estos médicos trataron de... Les dieron pastillas, dice, unas pastillas que ni ellos sabían que eran y ellos se las tomaron. Claro, en el dolor que ya no aguantaban, ya no soportaban, ellos se las tomaron. Su hermano está mal de salud. Antes de ese episodio, su hermano está mal de salud. Mi hermano, como le dije y le vuelvo a repetir, él ya tiene 10 meses, 10 meses de estar aquí secuestrado por el régimen Ortega. Y durante estuvo en Masaya, mi hermano sufrió torturas hasta el grado de que le quitaron las uñas de sus pies. En el chipote de tantas golpizas que le dieron, le reventaron la apéndice. Estuvo 7 días en el Lenín Fonseca en cuidados intensivos, donde solo aceptaban que mi madre lo cuidara afuera de la puerta del cuarto. Estuvo estudiado él por varios policías. A los 7 días de salir del hospital en el Lenín Fonseca, a él lo trasladan aquí al sistema penitenciario, donde a él se le priva hasta su medicina, el tratamiento que traía para curarse. ¿Tienen conocimiento de los médicos que le dieron las pastillas? Eso sí, no, no, no. ¿Ellos estaban, le pidieron a los médicos pastillas para el dolor? Pastillas para el dolor, porque estaban con dolores. Dicen que ellos no soportan los dolores que le han dado de la golpiza. Darío Noticias Familiares, además de estos tres presos políticos que resultaron intoxicados, de acuerdo a las informaciones que hemos obtenido, también niegan de que ellos hayan intentado suicidarse, como era una versión que se manejaba en el transcurso del día. Veamos también las declaraciones. Darío Noticias Ya basta, ya basta. Ya mi hermano ya va para 10 meses de estar preso, de estar secuestrado por este gobierno. Ha pasado pruebas muy duras. Y aun que quieran matarlo, que quieran envenenarlo de esa manera, creo que no es justo. Yo exijo la libertad para mi hermano. Exijo su libertad inmediata, igual la de los demás presos políticos. Ya basta de tanta represión contra ellos. ¿Hasta el momento él no les marcaró que si los tutorios intentaron ayudarles cuando estuvieron confusionando? No, es que yo le digo, a él yo no lo he visto. Yo no le he visto. Nadie ha podido verlos a ellos, a los tres que pasaron por ese momento. Pero sí, Carlos Banega y José Luis Ortega Briseño, que es mi hermano, ellos mandaron la razón con un preso político de la Galería 16-2. Y los de la 16-2 se encargaron en hacérselo saber a sus familiares ayer en la visita de la mañana que tuvieron. Y ellos, algunos le dieron un doble sentido, le dijeron que se quisieron suicidar intoxicándose con pastillas. Pero hubo una persona que dijo, no, no puede estar pasando esto. Las personas le están dando un doble sentido a las cosas, vamos a aclarar esto. Ellos no quisieron suicidarse, los quisieron envenenar, que es otra cosa. Porque mi familiar esto y esto me dijo que José Luis y Carlos Banega le dijeron que quisiera llegarles a ustedes. Darío Noticias Les recuerdo a esta hora que una de las formas de apoyar al periodismo independiente a través de las redes sociales es compartiendo cada una de nuestras transmisiones en vivo. Y además, sus contactos en las redes sociales también estarán al tanto a través de Noticias Live, este espacio de Radio Darío 89.3. En otro orden de información, la policía continúa enviando citas a excarcelados políticos para obtener información de algunos autoconvocados. Veamos. Darío Noticias El día de ayer me llegó una cita de la policía del Cristo 2 a presentarme como supuestamente entrevista a las 10 de la mañana. Yo estaba en mi casa, pero no quise salir porque hace una semana dura anduvieron una moto roja junto con un carro Nissan, con una foto mía, tanto querían saber de mí, lo que yo hacía, lo que yo no hacía. Y incluso una de las personas dijo que mi cabeza tenía precio porque supuestamente yo estaba en un listado del gobierno, porque supuestamente nosotros los que salimos somos el peligro para ellos. Y aunque yo sepa, nosotros no somos un peligro para ellos, porque sinceramente no creo que solo por ir a protestar, hay una marcha o un platón, no significa que yo sea una persona delincuente, terrorista, no. Estamos equivocados, sinceramente. Y no creo que la policía quiere algo bueno para nosotros, porque como dijeron ellos, para ellos nosotros somos el peligro para ellos. Ahora, ¿esta citatoria tiene alguna bonificación? ¿Por qué se le hace? Supuestamente, como sale el nombre ahí, mi nombre y todo, y supuestamente la entrevista es como una entrevista para preguntas o querer información de otro tipo de personas, ¿me entiendes? Durante tu vida detenido, ¿cómo describí a los torturadores? ¿Cómo los describí? ¿Te parece que son nicaragüenses o extranjeros? No, no son nicaragüenses, para mí que son gente cubana, porque ellos tuvieron bien tapado la cara y toda su ropa. Darío Noticias En Managua continúan los procesos irregulares en contra de los procesos judiciales de presos políticos. A los presos políticos, en este caso a José Sánchez y a Douglas Baltodano, una jueza en Managua les habría negado que la Comisión Permanente de Derechos Humanos asuma su defensa. Veamos. Darío Noticias Los presos políticos José Santos Sánchez Rodríguez y Douglas Antonio Baltodano Pérez son dos presos políticos que se les celebró la audiencia preliminar en fecha 1 de mayo del corriente año, que allá habíamos informado de que se había hecho esta audiencia en total secretismo, ya que no se permitió que tuvieran los acusados derecho a una defensa designada por ellos mismos. El día de hoy me presenté al juzgado noveno de audiencia ante la jueza Karen Vanessa Chavarría Morales, quien es la judicial que tiene a su cargo o a su orden a los procesados presos políticos que ya les mencioné. Estos dos acusados que se les celebró la audiencia el 1 de mayo, los familiares, las madres de estos dos presos políticos vinieron aquí a CPDH a solicitar que se les representara legalmente a sus dos hijos. Estas dos señoras, que ya son señoras de la tercera edad, vinieron el 7 de mayo a solicitar a la Comisión Permanente de Derechos Humanos que se les brindara la asistencia legal y se presentó un escrito el día 7 de mayo del corriente año ante el juzgado noveno de audiencia en el cual las madres de estos dos procesados estaban solicitando que se me nombrara como nueva defensa de los procesados José Santos Sánchez y Douglas Baltodano Pérez. Es hasta el día de hoy, 5 de mayo, en el cual la juez noveno de audiencia no ha dado intervención de ley a mi persona, dejando en total indefensión a los derechos de los procesados presos políticos José Sánchez Rodríguez y Douglas Antonio Baltodano Pérez. Estamos hablando de casi un mes en el cual la juez no ha proveído, nombrándome como defensa de los dos procesados y esto causa serios problemas por cuanto no he podido acceder al expediente judicial. Darío Noticias. Por último, un autoconvocado nicaragüense murió mientras se cruzaba el desierto hacia Estados Unidos. A continuación aparecerá en pantalla la fotografía de, en este caso, Lady José Ortez Herrera, quien era originario del municipio de San Fernando, en el departamento de Nueva Segovia. El joven falleció cruzando el desierto rumbo a los Estados Unidos. De acuerdo a sus familiares, ahora buscan la manera de cómo repatriar el cuerpo ya sin vida y traerlo hasta su tierra natal, en el departamento de Nueva Segovia. Su familia ahora enfrenta el gran reto de repatriar el cuerpo y no tienen las posibilidades económicas para hacerlo, por lo tanto han solicitado la ayuda del pueblo nicaragüense. Mediante las redes sociales, su hermano José Ortez Herrera expresó, entre comillas, en vista de tan inesperada pérdida de nuestro hermano Lady José Ortez Herrera, que murió en busca del sueño americano con un dolor tan grande que no podemos explicar y tan difícil de asimilar, me quiero dirigir a todos para solicitar a su ayuda económica para traer el cuerpo y darle cristiana sepultura. Como ustedes imaginarán, es costoso traerlo y el que quiera ayudarnos podrían contactarnos personalmente. De antemano, gracias a todos por sus muestras de solidaridad. Rosario Ortez, quien es familiar de la víctima, dijo que ya han hecho diferentes gestiones a través de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para que lo apoyen a repatriar el cuerpo del joven fallecido, ya que éste habría participado en las marchas antigubernamentales que se hicieron en Nueva Segovia. Esa es la información de este joven que murió cruzando hacia los Estados Unidos. De esta forma nosotros estamos finalizando esta edición de Noticias Live. Como siempre, nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta noche. Antes de despedirme, quiero saludar a quienes han reportado sintonía en esta noche, entre ellos Lester Castillo, también a Vilma Maradiaga, quien es fan destacado de nuestra página de Facebook. Por otra parte, a María Solís, a Sofía Gamboa, a William Sirias, a Ana Ruth, a Bar López, también a Managua López, a Silvia Espinosa, a Flor Urbina y a Arlor Chávez. Gracias a cada uno de ustedes, tengan buenas noches. Gracias. 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 Gracias.